Hola a todos y bienvenidos Somos Maurice y Katia y en nuestro canal arreglamos una autocaravana desde cero para empezar a viajar ¡Muy besito! En la caja, ¿eh? Ya estamos de vuelta en el taller, así que vamos a trabajar Hoy el trabajo continúa con... ¿Qué vas a hacer hoy, Katia? Muy importante, la base de la cama La base de la cama, que arriba va a ser cama y abajo va a ser el garaje o el maletero o como le quieran llevar Entonces vamos a poner un tubo que falta por aquí de aquí hasta arriba, otro por allá y luego va a ser todo un andamio ahí para lo que va a ser la base de la cama ¡Vamos! Ya está el primero Falta solo soldarlo aquí arriba y ya está Ahora voy a hacer el otro lado Vamos a reciclar un poco de aluminio Vamos a usar el material para hacer unos travesaños que hace falta hacer para el soporte de la cama Bueno, ya tenemos cortadas todas las piezas del rompecabezas Estas cuatro piezas van a ser el marco o sea, tapa de la gasolina por donde se echa la gasolina al tanque Vamos a hacer un marquito aquí para cogerlo con un remache que esté bien fijo Ya es solo trabajo de soldadura Solo soldadura Por la última vez hay que medir la altura a la que va a estar la cama y entonces soldar todos los tubos que van a soportar la cama A esa altura dos pulgadas que sobren de colchón entonces para abajo quedarían ocho De ahí a aquí hay que acordarse o sea, en este lado de la raya va el tubo George siempre dice mejor medir dos veces y cortar una y entonces acabamos de tomar todas las meditas pero no, por supuesto ¿se cree que puede salir bien a la primera? No Acabamos de meter la pata Ahora sí Pero estamos a tiempo ¿Y por qué queremos hacerlo abajo? Para que quede a la misma altura de esta parte todos los tubos La parte de abajo de la cama nos queda a la altura de esto Traerlo para acá No, la de abajo George Ya te está Ya te ibas a compartir Ya dentro va y va arriba Y entonces toda esta medición para que aquí abajo Puede ser que no esté a nivel Para que la cama no esté torcida así y no nos rodemos de la cama cuando estemos durmiendo O un día dormimos con la puerta abierta y Katy amanece durmiendo en el patio En la tierra o arriba de la motocicleta Bueno, si me dijeran la playa me daría igual Bueno, y si hay un precipicio así No, pero ¿por qué tenemos que aparcar al lado de un precipicio? A la altura de un puente así o algo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a hacer el marco que va a aguantar la... No sé cómo se llama eso La tapa del tanque de gasolina En inglés se llama filler neck El pescuezo de llenar O el cuello de llenar el tanque He perdido como 10 libras hoy Adentro de las camisas Ya pusimos estos tubos Aquí la base de la entrada de gasolina O yo no sé La tapa del tanque de gasolina ¿Cómo se va a llamar eso? Y aquellos travesaños allá también Porque de aquí, allá, de aquí allá y de aquí allá van tres tubos que van a ser la base de la cama Y entonces, ya tenemos los tres palitos, los vamos a dar ya A ver, ¿dónde va a estar la camisa? ¿Si quiero? ¿Si quiero? Está tomando sangre Ya por hoy he dado sudor y sangre A ver, en un pantalón sucio lleno de micro rabios Un pantalón esterilizado Eso está ahí más limpio que... Si ¡Vamos! A ver, que me desangro Yo lo veo, yo lo veo, yo lo veo Ya lo veo Nuevo otra vez Acaba de ponerse chiquita la autocaravana Mira que chiquita es ahora Bueno, aquí me llega bien Pero el problema es que después habrá un colchón El piso va a subir dos pulgadas Y el colchón tal vez ocho ¿Así? ¿Más o menos? Sí, que seis pulgadas Bueno, aquí igual La cifrada de la cama La cifrada de la cama La cifrada de la cama En la cifrada de la cama ¿Vuelve bien? ¡Va! Gracias, mi amigo Gracias, Jesús All right, man Good job Pero ahora que está haciendo que ya es de noche De noche Aquí no anochece nunca Ah, sí, bueno Nosotros los fines de semana duran 37 horas los días, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? El fin de semana dura una semana Quiero poner una base atornillada aquí Y soldada aquí Para que ya tranque esto Con respecto a la cabina Y lo mismo en el otro lado Ahora lo apartamos aquí Y ya Espero que sea Ahora lo marcamos ahí Marcamos ahí Cortamos allá Y ya Pero, ¿qué manera es eso de chutar ahora? Ahora lo lo digo Listo es donde va a quedar Ya Ahora sí Ahora sí que no se mueve Solidito, solidito Bueno, otra cosa que nos quedó Más o menos Es la ventana Más o menos Mal Porque al final nos dimos cuenta Que está demasiado bajita Y no nos vas a dejar espacio Para poner un toma corriente Tal vez no esté mal Porque podíamos poner Un toma corriente acá Y uno por acá Pero también el hecho De que hay que agacharse Para mirar por la ventana Es un poco raro Que picazón en la nariz No se le habrá ocurrido Poner tanta soldadura en esto Oh my god Está cómodo, ¿verdad? Sí Está muy cómodo, ¿verdad? Ahí sí Ahora no Música Tan orgullosos que estábamos de esta ventana Cuando acabemos vamos a estar más orgullosos Ay, lo hiciste Ya lo garantí Especial Bueno, por lo menos está soltando Mira como se levantó la ventana Y subió la ventana Pero no te encierras fuera de la ventana No hay de porqué en serio fuera Se acabó, ya se acabó 11.49 En Hawái ¿Puedes llevar la autocaravana a Hawái? No me tardé Montamos en un ferry y vamos para Hawái Bueno, ¿qué les parece? Ya estamos aquí arriba de la cama El avance de hoy fue lograr tener la estructura de la cama hecha Reforzar allá adelante el techo con la cabina Y lo logramos Subimos también la ventana que queríamos Teníamos la aplicación de subirla un poquito más Pero por hoy vamos a terminar porque somos casi las 12 de la noche Sí, ya aprovechamos lleno lleno todo el día Espero que les haya gustado Suscribanse al canal Denos un like Un me gusta En español Y nada, los queremos mucho Gracias por estar ahí siempre Ver nuestros videos Y desearnos cosas buenas Los queremos mucho Hasta pronto Chao Chao